Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa La Fe en Acción, soy el apóstol Marcelino Salazar y hoy tenemos como invitada especial a la doctora Mercedes Cabanilla, ex ministra del Ministerio de Interior y también tenemos al pastor Otoñel Pardo, entre nosotros, el líder, presidente de la FIPAC, un ministro de Dios con una trayectoria espiritual. Hoy trataremos el tema Gobernando la Nación Bajo los Principios de Dios. No se mueva, manténgase expectante. Doctora, bienvenida al programa La Fe en Acción. Muchísimas gracias, pastor, a sus órdenes. Doctor Otoñel Pardo, bienvenido al programa La Fe en Acción. Gracias, apóstol. La gente está con mucha expectativa de tenerlos ustedes aquí en el programa. Doctora, hoy vamos a tratar un tema Gobernando la Nación Bajo los Principios de Dios. Conversé con algunos políticos donde me dijeron, no se puede vincular a Dios en la política porque Dios y la política tienen que estar divorciados. Nosotros somos políticos y no tenemos nada que ver con Dios. Usted, como una mujer con una trayectoria en la política y usted, mucha gente la sigue, ¿cuál es su posición respecto a esta opinión? Yo de alguna manera discrepo con esa opinión porque creo que la política, que es el ejercicio del poder, el ejercicio de gobierno, de conducir, de administrar una nación, requiere mucho de los principios fundamentales de la religión, en este caso del cristianismo. Porque son principios sólidos que pueden ayudar al gobernante a una templanza, a una moderación, a una transparencia, a una honestidad y a defender los principios fundamentales de la vida que es la creación sublime de Dios. No nos olvidemos que Dios, y hay que leer el Antiguo Testamento, participa en los quehaceres y grandes decisiones políticas de la época porque promueve cumpliendo profecías que ha hecho dar previamente a gobernante Jesucristo. ¿Por qué viene Jesucristo al mundo? Claro, viene a liberarnos de un pecado original, a hacernos libres. ¿Y qué cosa es la política finalmente? Es un medio de gobierno que busca el bienestar de todos los ciudadanos. No es un ejercicio de poder para enriquecerse egoístamente, para buscar beneficios individuales o de grupo. Entonces, yo creo que si a la política le damos un contenido espiritual fundada en principios y valores, la política se va a enaltecer, ¿no? Claro, porque no se puede divorciar a Dios de la política. ¿Postado, tú, en el parque? Así es. Las sociedades, la historia mismo así lo muestra, que le han dado la espalda a Dios, han terminado por realmente vivir una vida de desastre, de corrupción. Es muy importante entender que Dios es el creador de todas las cosas. Y, por supuesto, Él tiene las pautas, los principios que nos puedan ayudar a regirnos adecuadamente. Creo que cuando una sociedad respeta los principios cristianos, respeta a Dios y lo honra, creo que Dios honra a los que le honran. Y una nación es honrada cuando se vuelve a Dios. Cuando uno mira la Escritura en el Antiguo Testamento, los reyes que gobernaban alineados a Dios hacían un excelente gobierno. Pero los reyes que se desvillaban o se apartaban de Dios hacían un pésimo gobierno. Yo creo que los gobernantes de hoy en día necesitan de la sabiduría de Dios, depender absolutamente de Dios. Hay una frase que a mí me gusta mencionarlo, la frase de George Washington, cuando en uno de sus discursos dijo, no se puede gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Yo creo que el fundamento de una república está en la palabra de Dios. Si nosotros nos salimos de la palabra de Dios, tendremos entonces serios problemas. Entonces la corrupción se va a incrementar, se va a agudizar. Y la única forma de frenar la corrupción o de tener la corrupción es inculcando a las futuras generaciones de niños o de descuna los valores y los principios de Dios. Porque si la palabra de Dios está en el corazón del niño, el niño lo pensará diez veces para hacerlo malo. La Biblia dice, separados de mí, nada, nada podéis hacer. Y la Biblia da pautas muy claras, muy definitivas acerca de cómo se debe regir una nación. Es más, la Biblia dice en Romanos 13 que el Señor constituye autoridades. Él les da autoridad para que puedan ejercer dominio y puedan bendecir y servir, porque la palabra que denomina una autoridad es el servicio. Para eso están. Se le llama servidores públicos, porque están para servir a la sociedad. Doctor, hay un tema que se está tocando en algunos países de América Latina y en Europa, legalizar el consumo de la marihuana. Algunos dicen que Perú es un país obsoleto que debería estar ya actualizado, modernizado, y que se debería dar luz verde a que la juventud lo consuma ya de una forma legal. ¿Cuál es su posición, su postura? Yo diría que, mira, la modernidad nos trae modas positivas y negativas, ¿no? Y esta es una práctica negativa. Lamentablemente en algunos países como Uruguay se está legalizando, en otros se va a legalizar, pareciera. Pero no es un consumo sano, no es un producto que pueda ser vigorizante, nutritivo, saludable, hablando físicamente sobre el cuerpo del hombre y la mujer. Es más, es degradante, ¿no? Física y emocionalmente. Entonces, ¿por qué tenemos que legalizar una manera de hacerse daño consumiendo drogas? Porque vamos a comenzar con la marihuana y después, ¿con qué otra droga se va a continuar? Con algunas todavía más fuertes y más destructivas. De modo que a mí me parece absolutamente errado y dañino para la sociedad. Y permíteme decirte que quienes así disponen están muy alejados justamente de las enseñanzas, del predicamento de Dios, ¿no? Y hablábamos hace un rato de Dios en la política y su cercanía. Y la Biblia también nos da lecciones sobre eso. Por qué David, por qué Salomón, ¿no? Inclusive, todos aquellos que gobernaron en la presencia y en el camino de Dios pudieron hacer obra y trascender. Entonces, yo vuelvo a decir, si tú caminas en todos los aspectos de tu vida, de la mano de Dios, no es que tengamos que ser monacales, pues no, encerrarnos todos a una meditación permanente. Bueno, y quién da de comer materialmente. Por eso Dios también honró el trabajo, ¿no? La labor honesta para sobrevivir. Entonces, no hay nada exitoso fuera de esos grandes rieles y grandes principios de Dios. Cuando conversaba con algunos jóvenes, como nosotros los pastores tenemos mucha relación con la juventud y tratamos de ayudarles a salir de la droga, dejar el alcoholismo. Y cuando le estamos ministrando, le preguntamos, ¿cómo te iniciaste en este vicio? ¿Cómo fue? ¿Fue visto a tu papá drogándote? ¿Fue en el colegio? Entonces, ellos comienzan a testificar, algunos en el colegio, otros porque vieron a papá en la casa drogándose y probaron. Dice, probé y sentí una sensación y a partir de ahí comenzó a gustarme y profundicé y me volví un drogadicto. Ahora, si este joven dice, solo le probé y me gustó, encontré placeros de leite, imagínense con la ley, si se aprobara en el Perú una ley de esta naturaleza, que todos tengan luz verde para probar, ¿cuántos drogadictos tendremos en todo el país? Si esa libertad significara, pues, que tú pruebas algo por curiosidad, como lo hacen algunos y ahí quedó, vaya. Pero no nos olvidemos que justamente ese consumo genera adicción, que es diferente. Entonces, ya no es una, es dos, es tres, y te vuelves un adicto y acabas como un estropajo, no un ser humano digno. Creo que por la salud física y mental de la población hay que hacer al contrario. Es decir, lo que se está haciendo en muchos de nuestros gobiernos, con sus limitaciones, errores, es más bien prevenir, ¿no es verdad? Claro, prevenir. Desalentar. Y la lucha comienza por destruir los cultivos de cocales, es importante, y en los valles que son productores de la hoja de coca de alto valor. Y esto da en los valles del Cusco, en Ayacucho, en la zona del Braen, por ejemplo, ¿no? Necesitamos nosotros más bien fortalecer una política preventiva. En las escuelas y en el hogar, indudablemente, más diálogo y acercamiento de padres y de profesores y doctores con los alumnos. Los alumnos lo hacen muchas veces por curiosidad, además de los factores que usted señaló, acertadamente, por curiosidad de los muchachos, ¿no? Que quieren explorar algunas cosas desconocidas. Hay que hablarles, hay que indicarles lo perjudicial, lo dañino para su organismo que significa el consumo de drogas. Doctor, así es. Bueno, oyendo a la doctora Rodanillas, uno se puede dar cuenta de que hay un trasfondo a toda su argumentación y que tiene que ver precisamente con el conocimiento de Dios, con entender que hay valores y principios que deben ser respetados y que el deseo del político debe ser el bien común, el bien de todos, y no solamente de un sector. Y creo que en ese sentido es muy importante entender que necesitamos de ese tipo de políticos. Políticos, pues, que tengan temor de Dios. Políticos que piensen en la sociedad como un todo y no en sectores particulares, ¿no? De intereses económicos que también están detrás de todo este tipo de cosas que se fomentan. Es muy importante que nuestros legisladores, pues, que puedan entender desde esa perspectiva, que puedan, pues, aplicar principios y leyes, pues, que realmente reflejen un deseo de ayudar y no más bien de perjudicar. Porque evidentemente, y eso es evidente en todo lo que podemos nosotros darnos cuenta, hay mucho dolor, mucho sufrimiento detrás de la práctica de este tipo de consumos. Sí, porque eso está causando mucho malestar en la sociedad y yo conozco mucha gente que tiene a sus hijos y no saben qué hacer. Pastor, ayúdenos, por favor. Mi hijo está robándose las cosas, ha vendido mi televisor, no sé qué hacer. Y a veces nosotros, los pastores, quisiéramos hacer algo, pero ya es un tema espiritual. Estamos aquí con la doctora Mercedes Cabanilla y el pastor Otoñel Pardo. Mantenganse en sintonía, una pausa y retornamos. Una palabra puede cambiar tu vida. ¿Por qué te quieres morir? Si al otro lado de tu enfermedad está la salud que tú estás esperando. Después de la tormenta está la bonanza. Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Ven y forma parte de nuestra gran familia. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Pírola, 423, cercado de Lima, Exime, Portofino. Te esperamos. Estamos hablando del tema acerca de los peligros del proyecto de ley del consumo de la marihuana. Y este tema realmente ha creado una preocupación en muchos países y gracias a Dios que aquí en el Perú todavía no está esta ley. Pero hay otros temas que nos gustaría tocar con la doctora y con el pastor Otoñil Pardo. Doctora Meche, hay un tema que se está abordando en la comunidad cristiana y hay una preocupación de algunos proyectos de ley que ya se vienen aprobando en Europa, en Estados Unidos, en Uruguay, Argentina, el matrimonio homosexual. Y aquí en el país ya han presentado un proyecto de ley. Y algunos nos preguntan, ¿cuál es la posición de nuestros líderes congresistas, políticos, cristianos sobre este tema? El matrimonio está concebido como una unión legítima, espiritual, material, de hombre y mujer. Es propio de la unión del hombre y la mujer. En ese sentido, mal haríamos en forzar la figura para que se aplique a dos personas de un mismo sexo. Por otro lado, yo pienso que este no es un tema que se pueda marginar de una solución. Ni siquiera los cristianos lo podríamos hacer, porque partamos que todos somos hijos de Dios. Doctora Meche, ¿por qué? Bueno, suelen acusarnos a nosotros los cristianos de ser homofóbicos y de estar en contra de los homosexuales. Hay que diferenciar. No estamos en contra de los homosexuales, estamos en contra de la práctica de la homosexualidad. Nosotros amamos a los seres humanos, pero definitivamente hay conductas y prácticas que son reñidas por la palabra de Dios y tenemos que estar en línea con lo que la palabra de Dios dice. Yo he tenido acceso al proyecto de ley presentado por uno de nuestros congresistas y en ese proyecto de ley, aunque se presenta bajo la juridura de un contrato, en realidad todas las pautas establecidas ahí van en dirección hacia un matrimonio y debemos tener cuidado de que eso pueda prosperar y seguir adelante. Yo creo que nuestros legisladores, nuestros congresistas pueden hacer un buen papel si en todo caso se les ayuda también a poder entender que es muy importante oponernos a todo tipo de práctica y que la vida riñe y que no deben ser legalizadas de ninguna manera. Debemos entender que hay una posición muy clara, muy marcada en la palabra de Dios en relación a ese tipo de práctica. La Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos y de seguro que hay mucha gente que practica la homosexualidad que necesita entender que eso es un pecado a los ojos de Dios y que no puede ser aceptado como práctica, debe ser rechazado. Debemos enseñarle a la gente. Rechazar la práctica porque no al homosexual. Pero a ver, ahí se le interrumpo. La Biblia también dice que el hombre debe ser la cabeza del hogar, ¿no? Y empodera la Biblia, y eso es para el beneficio de los varones, empodera al varón en el matrimonio. Bien riesgoso eso, porque en esta realidad en la cual el feminicidio, que es el ataque y la violencia, y la violencia sexual, física y psicológica del hombre hacia la mujer está extendida, son hombres que respete a la mujer y la trate como igual, obviamente pueden fijar juntos una ruta, porque hoy en la práctica la mujer socialmente, políticamente, económicamente, laboralmente, educativamente, se ha profesionalizado, tiene éxito, sabe conducir con ternura, con amor, sabe hasta gobernar. No podemos ya, así laxamente decir, mujeres subordinanse a los hombres. En el caso del contrato entre dos hombres, ¿verdad? O dos mujeres. ¿Qué cosa podríamos hacer para oponernos legalmente si el Código Civil contempla, y usted no podría oponerse ni yo, a que dos personas puedan adquirir una casa en común, un automóvil en común, un predio, un bien, etc. Entonces, eso, al margen de lo que pensemos, prosperará. Lo que sí hay que reflexionar, creo yo, es alguna de las derivaciones de ese acto legal. Por ejemplo, hay que respetar la identidad y el interés superior del niño, dice el Código Civil. Por eso es que la legislación, no creo que esté viendo en el proyecto, no lo he notado, que puedan adoptar niños. Por ejemplo, ahí sí, yo no estaría a favor, perdón, no estaría a favor, porque el niño tiene derecho a fortalecer su identidad y a gozar de una imagen, una presencia de papá y de mamá, ¿no es verdad? Entonces, haríamos en su mente infantil de niño toda una confusión. Tendríamos que respetar el derecho de terceros, ¿no? Y el Código de Niños y Adolescentes dice respetar el interés superior del niño. O sea, es un tema bien interesante para poder debatirlo con una cierta amplitud, dentro, naturalmente, de nuestros principios, ¿no? Pero algunos piensan de que el no aceptar el matrimonio homosexual es que estamos obsoletos, estamos en la carreta, que ya vivimos en una sociedad moderna, cuando Dios en su palabra lo estableció desde un comienzo de la creación en el huerto que unió al hombre y a la mujer para formar la familia. Ahora, cuando se habla que la sociedad debería aceptar esta nueva cultura de dos personas del mismo sexo a que contraigan matrimonio y adopten hijos y poner eso, eso va a distorsionar lo que es la imagen de la familia. Pero no es una unión para hacer, comillas, familia para adoptar hijos. No está así el proyecto. Es una unión civil. Es la concurrencia de dos personas... Pero en Argentina no es una unión civil. Ah, no, estamos hablando del proyecto, como preguntó el pastor, ¿no? De la concurrencia de dos personas del mismo sexo que hacen una vida en común, basada también en bienes en común, que el Código Civil y la Ley de Sociedades puede permitir, y si no permite ya en muchos aspectos, ¿no? Pero esto va a preparar una plataforma para el próximo paso. Claro. Y si nosotros damos luz verde a este asunto, luego entra el otro paso. Es que no se usaría la palabra matrimonio. No se está usando la palabra matrimonio. Me parece que la palabra matrimonio, como lo he señalado, es un término usual en la unión de un hombre y una mujer, justamente para construir una... procrear una familia. Ahora, también entendamos que los modelos de familia han cambiado mucho, lamentablemente, ¿no? Porque hay familia que origina a la madre soltera porque es su derecho a decidir sobre su maternidad, y entonces hay dignas y respetables madres solteras. ¿No es verdad? Usted no la discrimina en su iglesia, estoy seguro. No la discrimina. Claro que no. Así es. Hay la familia alrededor de la madre abandonada porque la irresponsabilidad de los hombres, que esos hombres no son dignos de ser cabeza de nada en el hogar, abandonaron a la mujer y a los hijos. ¿Cuántos se van a comprar el pan? No regresan más en años. Lo que... Entonces, todo se tiene que contextualizar. Así es. Justamente pensando en ese contexto, es que la Biblia dice que debemos sujetarnos los unos a los otros, en el contexto de la que es la unidad familiar. Eso que usted dice es innovador, pero lo que yo he escuchado mucho, Pastor, es que mujeres tienen que someterse a sus maridos. Cuidado, no prediquen eso porque las mujeres nos vamos a resentir. Bueno, estamos aquí con la doctora Mercedes Cabanilla y con el Pastor Dr. Nespardo tratando un tema muy importante. Manténgase en sintonía. Una pausa y retornamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos, a partir de las 5 de la tarde, en la avenida Nicolás de Pírola, 423, Cerecado de Lima, en el Auditorio Ex Cine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Regresamos con el programa La Fe en Acción. Estamos con la doctora Mercedes Cabanilla y con el Pastor Otoñel Pardo tratando un tema de gran interés de la sociedad y la comunidad cristiana. Doctora, hay un tema que preocupa a la sociedad, lo que es la violencia social, el sicariato, el asesinato, que muchos se están dando en estos últimos años como en ningún otro tiempo. ¿Qué se debe hacer para frenar este mal socialismo? Realmente creo que es un enfoque que requiere varias miradas, interdisciplinarias, intersectoriales, porque tenemos niños y jóvenes sicarios, ¿no es verdad? Desde este gringacho, ¿recuerdan? Han salido otros gringachos. Entonces el tema es bien grave. Yo soy educadora y por eso es que siempre trato de darle un enfoque pedagógico al tema. Hay mucho que se puede hacer en las escuelas para prevenir el bullying, la violencia, el acoso, el abuso, la agresividad que están desarrollando nuestros jóvenes, niños y niñas en las escuelas. Creo que aquí educación tiene que tener un programa para el buen uso del tiempo libre de los jóvenes y niños, también intensificar más el deporte, actividades artísticas, recreativas y avanzar hacia un sistema escolarizado público de jornada escolar completa. De 8 de la mañana a las 3 y 30 de la tarde, corrido, no como es ahora partido, y con lo cual estás recortando las oportunidades de aprendizaje que debe brindar un buen plan de estudios o programa curricular. Aquí estamos violándole a los chicos desde el Estado su derecho a educarse adecuadamente y recibir una educación de calidad, amplia en el tiempo y organizada adecuadamente para combinar con aprendizajes por competencias, los talleres, los talleres productivos, de arte, la recreación, el deporte, etc. Eso como primer punto. Pero la gente que ya está metida, la gente adulta que está metida en ello, naturalmente o se van a programas de pérdida de la libertad y carcelería, pero con actividades productivas. Lo que pasa es que nuestras cárceles reproducen el delito más bien. Desde ahí se planifican y se organizan bandas y se hacen atentados. Necesitamos fortalecer a la policía. Necesitamos dentro de la policía fortalecer todo lo que es la dirección de investigación del crimen organizado. Eso es fundamental. Hay que ver en cada jurisdicción qué es lo más adecuado, pero necesitamos una infraestructura, necesitamos recursos, porque la seguridad ciudadana cuesta. Y no dejarla solo a la policía, sino participar también en la comunidad. Sí, este flagelo que está sufriendo la sociedad peruana demanda de la participación activa de toda la sociedad civil, de todos los sectores. Creo que en ese sentido nuestra parte como iglesia, como cristianos, como pastores, es llamar a nuestra membresía a una participación más activa, a compartir, a educar desde las casas, a instruir, a tomar cuidado de los niños, de los adultos, a poder realmente contribuir a la paz, a la armonía, a la fraternidad. Creo que en ese sentido hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que desarrollar. Creo que es muy importante que incentivemos a nuestra congregación a alejarse de todo individualismo, de todo personalismo, y a tener una participación mucho más fraterna, de unidad, de pueblo, de comunidad. Y creo que en ese sentido Dios nos está ayudando a poder activarnos en esa línea de pensamiento, y estamos viendo algunos resultados también positivos en algunos sectores. Yo escuché una predicación del doctor Morris Cerullo. Él dijo, las convulsiones sociales, los problemas y los males sociales, no las vamos a erradicar con nuevas legislaturas, con nuevas leyes, porque el problema social está en su raíz espiritual. Entonces el doctor Cerullo decía, si queremos transformar una sociedad, tenemos que transformar el corazón del hombre. Transformando el corazón del hombre se transforma la sociedad, y al transformar la sociedad se transforma una nación. Entonces el doctor Cerullo dice que debemos trabajar con el espíritu del ser humano. Ahora, lo que yo estoy viendo es que hay mucha ausencia acerca de la formación espiritual en los colegios. Por ejemplo, aquí deberían trabajar los sacerdotes y los pastores como educadores en la formación espiritual en todos los colegios, que se debería dar una ley que tiene que haber una devocional, o el curso de religión como antes se daba en los colegios. Pero se da pastor, se da por dos horas, y yo le puedo decir con mucho orgullo que durante la reforma curricular que impulsamos en el año del 88 al 2000, después se desactivó el 90, ampliamos el tiempo educativo, incluyendo los días sábados, ¿verdad? Y entonces bonificamos en tiempo algunas asignaturas, como el curso de religión, el curso de educación física, matemática, lenguaje, educación artística, los talleres de folclore, etc. Entonces religión tuvo dos horas pedagógicas, tenía uno nomás, y se trabajaba mucho en esa época con la oficina de educación católica, que dirigía la madre Mujica, me acuerdo, Maricucha, le decíamos a la madre, muy activa y a madre de la iglesia católica. Y luego, cuando hemos promovido la ley de libertad religiosa en el congreso anterior, pues hemos señalado que hay un respeto a esa libertad religiosa en las instituciones educativas de todo nivel, de modo que igual puede trabajar el pastor de la iglesia católica y el pastor de la iglesia evangélica, y cuántas confesiones religiosas existan, porque se respeta los cultos o la fe religiosa que tenga el educando. Claro, si se ejecuta eso, por ejemplo, se va a contribuir mucho en la transformación. Pero si queda solamente más que en una ley, en un escrito, y no se pone en la práctica, seguimos en la misma cosa. Yo creo que hay muchos temas que tratar, pero el tiempo ya nos ganó aquí en televisión. Doctora Mercedes, muchas gracias por acompañarnos, por la maravillación. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero animar a todos los televidentes, estamos todos los domingos a esta misma hora, y visítanos al Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios, ahí estamos compartiendo la palabra, estamos orando por usted, y venga con su familia. Bendiciones, que el Señor me lo bendiga. 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 Bendiciones, que el Señor me lo bendiga.